bendiciones mi gente bendiciones daniel rodríguez de este lado tu asesor y inmobiliario paso por aquí para recordarles que nos quedan algunas unidades en el proyecto brisas de la colina 4 un residencial que se desarrolla próximo a la prolongación 27 de febrero mi gente al sector alamedas el santo domingo es este complejo que tenemos aquí mi gente aún nos quedan algunas unidades para que el que pueda velar y entienda que le gusta esta ubicación pues puede aprovechar las unidades que nos quedan en brisas de la colina 4 y gente mire esta es la ubicación de residencial de este lado pasa lo que es la autopista duarte esta es la avenida los béisbolistas que conecta con la prolongación 27 de febrero y por aquí tenemos la sirena en el 13 otra sirena que tenemos aquí mismo en la prolongación la y por amor que también conecta con esa ubicación aquí está a minutos de lo que es el kilómetro 9 del autopista duarte por esta intersección por esta vía y por aquí tenemos el carrefour de acuerdo esta es la ubicación de brisa de la colina 4 ahí estaría usted recibiendo si elige una de los apartamentos que tenemos en este proyecto cuál es el metraje desde 96 metros cuadrados y hasta 123 metros no queda todavía disponible y los precios van desde 85 mil dólares hoy usted está viendo este mensaje cuando usted me pregunte debe consultar los precios disponibles y los pisos disponibles porque obviamente el vídeo surge que lo que lo pongo y luego me pregunta que si es el mismo precio y ya ha cambiado de acuerdo entonces desde ese precio 85 mil dólares esta es la fachada vigente exterior de esos apartamentos que tenemos ahí para que ustedes puedan ver que él se le va a entregar así que aprovechen la oportunidad y elijan una de estas unidades que tenemos en brisa de la colina 4 si quieren los mapas si quieren los planos de la de de esta distribución o usted me escribe a whatsapp nos contacta y nosotros le pasamos la disponibilidad de los pisos que tenemos para que pueda aprovechar un proyecto cerrado de la tendrá sus diferentes amenidades como el área de juego para niños gasebo cancha de baloncesto verdad y su entrada mi gente que va a ser con una fachada preciosa si usted quiere una de estas unidades si quiere uno de estos apartamentos usted lo hace de esta forma con mil dólares si usted reserva ese que de lo que tenemos ahí disponible usted firmará contrato con el 10 por ciento del valor de ese piso y el 20 por ciento lo va a pagar durante la construcción hasta julio que es la entrega del 23 el restante obviamente usted tendrá que buscar el 70 por ciento del valor del piso elegido lo puede pagar al contado o lo puede pagar con financiamiento eso es contra entrega si deseas tener un plan de pago para saber a cómo salen tus cuotas en nuestros proyectos en plano te mostramos o te sacamos los cálculos verdad para esa unidad que tú has elegido supongamos que elegiste un apartamento en brisa de la colina 4 el precio total de ese piso es 85 mil dólares si te decimos bueno la reserva son mil dólares aquí lo ponemos la firma del contrato es un 10% en este caso aquí está cuánto sería para firmar el contrato aquí verás el 20 por ciento durante la construcción en la que en este caso para estas unidades que tienen entrega a julio del 23 son 20 meses aquí está y ese es el monto total que debes haber pagado en esos 20 meses y 17 mil dólares a 80 y 850 dólares mensuales el restante del 30 por ciento genera de 59 mil 500 dólares entonces ahí te desglosamos otra vez la reservación el monto total de la separación y las primeras cuotas en la que serían para esta unidad a partir de diciembre del 21 ahí está desglosada 850 dólares mensuales hasta el día de la entrega aproximadamente de acuerdo completando el total de los 85 mil dólares que vale el piso que se ha elegido así que si quiere un plan de pago como éste y tener la idea de cómo salen tus cuotas mes a mes luego de firmar el contrato de la reservación contáctame en cualquiera de los proyectos que tenemos que hacemos este plan de pago de acuerdo así que le invitamos a formar parte de esta comunidad en brisas de la colina 4 como siempre estamos a su orden las mejores opciones de inversión en república dominicana ubicada en punta cana en santo domingo santo domingo oeste norte y este 849 26 66 167 corra aprovecha la oportunidad y elija uno de los pisos que tenemos en brisas de la colina 4 que dios le bendiga